Gracias. 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 Yo les voy a avisar, cuando les voy a mostrar, lo pongo ahí, cuando les queden cinco minutos, tres minutos y un minuto, ¿ok? Terminando la presentación de ustedes, le va a dar la palabra al Estado, quienes también tendrán 15 minutos para hacer su presentación. Luego nosotros haremos las preguntas que tengamos según la exposición que ustedes han hecho y posteriormente, según el tiempo que nos quede, se les dará nuevamente un espacio a ustedes, generalmente como de siete minutos cada uno, para que puedan cerrar. Si es que hay temas que ustedes no alcancen a plantear ahora, porque yo entiendo que 15 minutos es muy poco, ustedes siempre pueden también dejarnos sus presentaciones y todo lo que traigan por escrito o enviarnos información después. Siempre existe esa posibilidad, ¿ok? Entonces, voy a comenzar por darle la palabra a ustedes por 15 minutos. Gracias. Yo, desde el momento que se las doy, yo aquí tengo un reloj y tengo que medir el tiempo, así que no sé si ya están de acuerdo, ¿quién habla primero? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a partir entonces por los solicitantes. Tiene que hablar con el micrófono para que a ellas le puedan traducir. Muy buenas tardes a los representantes de la CIDH y a todos los presentes. En este momento quiero reconocer, mi nombre es Mario Chincha Gutiérrez, de la Nación Jarajara, pueblos indígenas originales del Estado Plurinacional. Hemos venido con la finalidad de poder hacer conocer la vulneración de derechos y también cómo está atropellándose el fragmentamiento de todos nuestros territorios, como pueblos indígenas estamos sufriendo de anteriores gobiernos y también no hemos sido atendidos en nuestro sector, en lo que es de nuestros territorios. Y yo creo que el pueblo indígena originario es el único que hace respetar la tierra, la madre tierra y también el medio ambiente. Estamos protegiendo siempre desde nuestros ancestros. Hemos demostrado que evidentemente nosotros somos los protectores de la madre tierra. Creo que en este momento también quiero reconocer, nosotros como originarios hemos venido a representar y vamos a estar en cualquier instancia reclamando los derechos que nos corresponde y creemos que en esta instancia se tiene que ver cómo se tiene que proteger a los pueblos indígenas originarios y a la madre tierra. Y para ello también quiero reconocer nosotros como pueblos indígenas originarios. No dependemos de ningún partido político, eso es lo más importante. Y también queremos reconocer que en realidad nosotros tenemos la libre determinación y autogobierno para poder manejarnos en nuestros territorios con pueblos indígenas originarios. Para eso vamos a acceder la palabra al hermano para que pueda, en forma de tallar, reconocer lo que es nuestro hermano. No es necesario que se pare, si quiere, si está más cómodo. Ah, como usted quiera entonces, como está más cómodo. Ok. Como se amerita este caso, pues concretamente nosotros venimos a hacer conocer la vulneración que existe en diferentes derechos de diferentes naciones pueblos indígenas durante los diez últimos años en la implementación legislativa que se hace la Constitución del Estado de Plurinación de Bolivia. Para partir voy a mencionar, nosotros representamos a diferentes a ellos, marcas, suyos, entre ellos la Nación Caracara, la Nación Lupaca, la Nación Soras y también Pacajes y otras naciones que se encuentran actualmente dentro del Estado de Plurinación. La vulneración de nuestros derechos es parte de nuestros territorios, que hay medidas legislativas y administrativas que salieron en contra durante estos últimos diez años. El Estado boliviano no ha resguardado los derechos colectivos desde la instancia administrativa. Ha fragmentado, hay fragmentación constante de nuestras tierras ancestrales, que tenemos documentos históricos desde la colonia de la República. Ejemplo claro voy a decir, dentro de la Nación Caracara tenemos un proceso, más de catorce años, que se ha ventilado en el tema administrativo, en el cual se ha vulnerado el debido proceso y para el cual nosotros hemos agotado la defensa en la vía interna y también en la vía constitucional y de los cuales también hemos enviado un caso de petición, que el cual no lo voy a desarrollar, sino hay otras áreas que sí están vulneradas dentro de este pueblo indígena de la Nación Caracara y así mismo también hay vulneración de derechos en la Nación Suras, que está en otra nación y en el tema tierra y territorio y así mismo en la Nación Lupacas. Y en este caso, por defender nuestros territorios ancestrales con la anterior legislación de gobierno, pues hemos vivido momentos muy duros como autoridades, líderes, y pese a que nosotros de forma pacífica como pueblos indígenas hemos agotado el diálogo con la máxima autoridad del Estado pensando que íbamos a resolver con el expresidente. En una marcha presentamos las demandas, pero él claramente ha dicho que no es competente para resolver y por eso teníamos que ir a la instancia legislativa de nuestro Estado. Y así en el Estado, en el órgano legislativo, igual no ha habido solución y también en la vía constitucional no ha habido solución, es decir, no ha cumplido el Estado, la constitución política del Estado que tenemos y agotando todo eso, pues recusimos a ustedes, a la Comisión Interamericana. En este caso también, por defender estos territorios ancestrales, muchas autoridades han sido perseguidas, atropeladas y también encarceladas, que están detenidos preventivamente. Pero también hemos solicitado las medidas cautelares, del cual no ha dado todavía una respuesta clara a nosotros y en dos todavía está en trámite y quisiéramos también hacerles conocer porque nosotros estamos pidiendo la protección de nuestros derechos colectivos y no solamente de personas individuales, como en algún caso ya le han dado al Estado boliviano para algunas personas, para personas individuales, pero estamos viendo el derecho colectivo, si se destruye de nosotros ya no existiría un pueblo indígena. Pasando en eso, voy a decir también, durante esta época el Estado boliviano no ha cumplido la consulta previa en tema de las medidas legislativas durante los diez últimos años. El órgano legislativo al emitir leyes ha sacado leyes contrarias a la constitución y no ha cumplido la consulta previa. Y asimismo en el tema administrativo, el Estado igual no ha realizado las consultas de buena fe, voy a decir a nivel nacional y a nivel subnacional. Han salido medidas administrativas legislativas contrarias a la constitución y por el cual también estamos exigiendo que se cumpla la consulta previa, libre e informada de buena fe por el Estado boliviano. En ese caso voy a dar un ejemplo claro. En la nación suras, a nivel subnacional, en un municipio de Cipecipe, han vulnerado a un pueblo indígena desconociendo su ancestralidad, desconociendo su autodidentificación, desconociendo la libre determinación y por encima han pasado sin consulta previa y han fragmentado el territorio, el municipio de Cipecipe. En este caso estamos preparándonos para hacer llegar aquí a la CIDH igual porque ya hemos agotado la vía interna, como se dicen las acciones de defensa. Así, continuando, voy a dar último esta parte, lo que es muy fuerte, el tema de lo que es la inaplicabilidad de los derechos políticos para las naciones pueblos indígenas en Bolivia. Los últimos diez años después de la constitución no se ha cumplido la representación directa por nuevos procedimientos propios en las instancias de los órganos del Estado, porque nuestra constitución claramente está establecida. Pero el órgano electoral hasta el momento no ha cumplido, pese a que en nuestras naciones tenemos datos como el censo, datos geográficos de nuestros territorios consolidados, pero el órgano electoral no ha aplicado y para el cual nosotros vemos que hay leyes contrarias a la constitución, como la ley del régimen electoral, que no se ha modificado con las últimas informaciones del censo y asimismo tenemos una ley marco de autonomías que es contra la constitución para implementar nuestras autonomías indígenas. Mejor lo están sometiendo, subordinando formalismos como referéndum, que no son nuestros derechos, que no son nuestras democracias comunitarias. Esto también queremos reconocer, pese a que hay declaraciones constitucionales que garantizan el ejercicio de normas, procedimientos propios para las naciones pueblos indígenas. En este caso yo voy a decir, último en estos temas, también en tema de justicia. El Estado boliviano ha sacado ley contrario al ejercicio de nuestra justicia indígena, originaria y campesina, la ley de deslinde jurisdiccional, que es contraria a la constitución, que nos cuarta el ejercicio de nuestra igualdad de jerarquía como pueblos indígenas, igual con la justicia ordinaria. En este caso hemos agotado la vía constitucional, queremos desde aquí hacer conocer que el Tribunal Constitucional es el primer instante donde se vulneran los derechos en Bolivia para las naciones pueblos indígenas. Agotamos, nos rechazan, hay sentencias contrarias, como la sentencia 0018, último, donde vulneran derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas. Y en ese caso también queremos decir, hemos agotado en la vía administrativa, al órgano ejecutivo hemos pedido que ellos presenten un informe para que se modifique esta ley de deslinde, pero hasta la fecha no existe. Con el anterior gobierno igual hemos hablado, hemos dialogado en la marcha, el cual ha dicho que soy incompetente, y en ese sentido también hemos recurrido a la Asamblea Plurinacional. Con dos tercios la Asamblea actualmente nos ha rechazado con un informe indicando que no van a modificar esta ley de deslinde, el cual flagrantemente vulnera nuestros derechos de nuestras naciones pueblos indígenas y como secretario permanente, y va a reconocer que no puede ser justo que el Estado boliviano infrinja y no cumpla la Constitución con sus autoridades. Y por último, quiero decir también, hemos agotado para esta defensa de nuestros derechos solicitar a las instancias, a las instituciones, como el defensor del pueblo, yo tengo aquí, yo les voy a dejar todo este documento, que ustedes saquen una copia y pasen al Estado, porque nosotros no tenemos suficientes recursos para hacer una copia así. El defensor del pueblo boliviano ha vulnerado desde el año 2013, nunca ha protegido cuando hemos solicitado nuestros derechos como naciones pueblos indígenas. Actualmente la defensora que en ejercicio, igualmente, hemos mandado que él nos haga la acción de defensa en la consulta previa, pero que él ha indicado y que ha respondido negativamente, indicando no puede hacer. Entonces, estas cuestiones yo voy a concluir, pero a nosotros nos duele llegar hasta aquí, también la CIDH, no se pronuncia, con se frente a los derechos colectivos, quisiéramos que se pronuncie y se manifieste, porque estamos agotando la vía diplomática amistosa y si no es así, creo que nosotros como nación carajara especialmente tenemos demandas que le hemos hecho en la colonia en 1583 al rey de España por nuestros territorios y si no se ha cumplido, en el año 1781 nuestros pueblos se han sublevado por exigir el respeto en nuestros territorios ancestrales. Eso es lo que quiero acotar y el único que yo pido es que la Constitución en Bolivia se cumpla, los tratados internacionales se apliquen y no estamos aquí viniendo a negociar derechos con ningún gobierno, como ya ha dicho aquí mi autoridad, nosotros somos autoridades, somos naciones, somos pueblos, no somos dirigentes ni somos organizaciones sociales. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a la Comisión Comisionada y representantes de Bolivia, que les habla Marta Cabrera, de la Nación Caracara-Escuraca, pues agradecer en este momento que hayamos estado presentes aquí, la CDH nos haya dado la opción de llegar. El único que quiero aclarar es que lamentablemente en Bolivia, en un Estado plurinacional de Bolivia, se haya tenido la intención de manipular este mandato constitucional, se hayan encaprichado de no cumplir los derechos colectivos de los pueblos indígenas, estamos aquí presentes. Lo que pido ahora es que a partir de ahora reflexionen en el Estado boliviano y también desde el Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda garantizarnos el cumplimiento del mandato constitucional que se establece, porque todo esto se ha quedado solo en papel, no se ha cumplido nada, más bien han salido normas contrarias. Vemos que eso es la intención de hacer desaparecer a las naciones preexistentes que estamos en Bolivia, porque no hay otra, porque nos quiere despojar nuestros territorios, es fragmentar y acabar con nuestros sistemas de gobiernos y luego decir que en Bolivia no existen las naciones de pueblos indígenas y implementar los modelos de organizaciones sociales que vemos que esa es la visión que se está viendo en nuestro país. Es muy lamentable y es por eso que estamos aquí y pido enfáticamente a la Comisión Interamericana de Derechos, tenemos la única esperanza de que nos pueda garantizar el cumplimiento de nuestros derechos colectivos de las naciones de pueblos indígenas. De no ser así, como ya se me ha antecedido Tata Samuel, creo que como mujer siempre luchamos dual nosotros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Soraya Santiago Salame, soy abogada. Ah, por fuerte igual. Bueno, buenas tardes a las comisionadas, comisionados, a los representantes del Estado, a todas las personas que están presentes aquí. Mi nombre es Soraya Santiago Salame, soy abogada y pertenezco a una clínica de defensores de derechos humanos en Bolivia, que hacemos seguimiento a los derechos, al cumplimiento de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Ustedes han podido escuchar de voz viva de los indígenas bolivianos, de las indígenas bolivianas, o sea, la situación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Bolivia. Lamentablemente, ya desde el 2009 que se aprueba la Constitución Política del Estado y no solamente se les otorgan derechos colectivos a las naciones y pueblos indígenas, sino que se refunda el Estado y se hace un Estado plurinacional en el que ellos tienen que tener participación directa en los órganos del Estado, esa participación y ese cumplimiento de derechos no se ha efectivizado a la fecha. Son tres aspectos principales que solicitamos al Estado que pueda cumplir, porque ustedes van a ver en los informes está detallado todos los derechos y las lesiones que han sufrido las naciones indígenas. No estamos hablando solamente de la nación cara a cara. Aquí el Tribunal Permanente del que es Presidente Samuel, o sea, engloba las naciones Curaca, Quillaca, Suras, varias naciones bolivianas que están en la misma situación como se evidencia en el informe que hemos presentado. Entonces, en ese marco nos vamos a centrar en tres peticiones que solicitamos que ustedes puedan hacer al Estado. La primera, respecto al territorio colectivo. En la actualidad existen, no tenemos un dato cierto de cuántos procesos se encuentran en el Servicio de Reforma Agraria INRA en Bolivia. El informe evidencia irregularidades dentro de esos procesos. Entonces, pedimos al Estado conforme una comisión que cuente con la participación de las naciones y pueblos indígenas para que se establezca estas irregularidades y se sanee los territorios colectivos de manera colectiva y no individual, porque a la fecha los territorios colectivos de los indígenas en Bolivia están siendo fragmentados y entregados a terceras personas que no pertenecen a las naciones y pueblos indígenas. En el mismo sentido, esta comisión tendría que ver todos los procesos que se han detallado en el informe en los que se evidencia que no se cumple con el derecho a la consulta previa, libre e informada. En Bolivia, todas las actividades extractivas que se hacen en territorios indígenas no cumplen con el derecho a la consulta previa, libre e informada. Entonces, esta comisión, obviamente con plena participación de estas naciones, sería muy importante para resguardar estos derechos. Respecto a la participación política, es muy importante establecer aquí en la Comisión Interamericana que si bien dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviana existen representantes indígenas, estos indígenas no están ahí por representación directa, directa, ellos están avalados por partidos políticos. La Constitución Política del Estado garantiza que los indígenas deben representar directamente a través de sus mecanismos propios, pero a la fecha, más de diez años después de que se ha aprobado la Constitución, no existe un solo indígena que esté representando a su nación, sino está representando a un partido político. Entonces, se tiene que derogar los artículos 57 y siguientes de la Ley del Régimen Electoral en Bolivia, que son los que, contrariamente a la Constitución, regulan la participación a través de partidos políticos. En el mismo sentido, la participación de los indígenas al interior del Tribunal Constitucional Plurinacional, en Bolivia, la jurisdicción indígena originaria campesina tiene igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria y es el Tribunal Constitucional donde se juntan estas dos jurisdicciones para ver el cumplimiento de los derechos humanos tanto en la nación indígena como en la jurisdicción ordinaria. Entonces, estos representantes que están ahora en el Tribunal Constitucional Plurinacional no han sido elegidos por las naciones y pueblos indígenas y por eso, como ellos manifestaban, es ahí donde más se evidencia la lesión a los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque estos representantes, al igual que los de la Asamblea Legislativa, representan a partidos políticos y no a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Entonces, en ese sentido tiene que haber una interpretación extensiva de la Constitución Política del Estado a partir del Convenio 169 de la declaración que son parte de nuestro bloque de constitucionalidad en Bolivia y se tiene que resguardar que puedan en el Tribunal Constitucional ellos elegir a sus representantes que van a ir a ejercer jurisdicción sobre esto. Finalmente, sobre el tema de la ley del deslinde jurisdiccional. En Bolivia, la Constitución Política del Estado establece esta igualdad jerárquica de jurisdicciones, pero deriva a una ley de desarrollo para que vea todo el procedimiento. Esta ley es totalmente contraria a la Constitución Política del Estado y es más, se han hecho varias consultas a los pueblos indígenas y hay un anteproyecto que ha sido aprobado por ellos, por todas las naciones indígenas en Bolivia, que se encuentra en el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina en Bolivia y lo que pedimos es que el Estado permita que este anteproyecto de ley llegue a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se apruebe esa ley que ha sido aprobada por las naciones indígenas y no solamente por un ente político. Finalmente, y con esto ya termino, pedimos también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muy respetuosamente que pueda ver el informe que hemos presentado y pueda pronunciarse respecto a la inefectividad de la vía interna boliviana. O sea, yo soy abogada que ha acompañado a varias naciones en estos procesos, tardamos casi diez años en agotar una vía interna que ni siquiera es inefectiva, sino que es ilusoria totalmente. Entonces, ¿cuál el derecho, el resguardo al derecho para las naciones y pueblos indígenas cuando esta vía en Bolivia es manifiestamente contraria no sólo a la Constitución, sino a todos los estándares internacionales? Y en segundo lugar, el tema de las medidas cautelares. Existen muchas naciones en Bolivia que están corriendo un riesgo inminente de la desaparición de su territorio colectivo. Cuando se han presentado las medidas cautelares, o sea, la Comisión Interamericana siempre se ha centrado en el daño individual y no así en el daño colectivo. Fíjense ustedes que aquí, si es que desaparece la nación cara a cara, no tiene ya sentido proteger al individuo. Entonces, ahí hay que seguir el razonamiento, pienso yo, respetuosamente de la Corte Interamericana y entender que en los derechos colectivos se debe ir más allá de probar un daño meramente individual o personal. Muchas gracias. Muchas gracias. Les di cuatro minutos más. Sí. Así que el Estado, si quiere hacer uso de 19 minutos, tendrá derecho a los 19 minutos. gracias a la presidenta. Se van a referir a este tema el procurador general de Bolivia y el subprocurador. Yo simplemente quiero hacer una anotación. Primero, que es un privilegio estar frente a los representantes de la comunidad cara a cara. He tenido la suerte de reunirme con ellos hace menos de un mes en el Ministerio de Relaciones Exteriores con el Tata Cruz y escuchar. Y es muy emocionante y muy penoso saber todo lo que ha pasado en esta comunidad. Yo, de verdad, creo que ojalá esto se arregle por la vía conciliatoria y que lleguemos porque creo que Bolivia tiene una deuda con esta comunidad. Eso es… No se puede negar que si uno escucha todo lo que han pasado, el avasallamiento, las humillaciones y además que ustedes claramente pueden ver que acá estamos frente a los verdaderos indígenas de Bolivia, de la Bolivia profunda, los que han sufrido, a cuyo nombre se han hecho muchas cosas y que nunca han visto ningún beneficio, ninguna responsabilidad del Estado con ellos. Ojalá podamos, este es un gobierno de transición, pero a partir de ahora y el nuevo gobierno dar respuesta a lo que legítimamente se les debe, a la deuda histórica que hay con ellos y debo decirles que lamentablemente la constitución boliviana, que es una de las constituciones más avanzadas de América Latina en temas de protección a los indígenas, de respeto a las naciones indígenas, el señor Evo Morales nunca la ha leído porque no es autor de esa constitución, es una constitución que la subrogaron a intelectuales y profesores españoles que con buen criterio han incorporado todas las medidas de la declaración indígenas de la OEA y de Naciones Unidas, pero que como no la han leído jamás se ha respetado y como se ha hablado del extractivismo con gran claridad, ese ha sido el norte que ha guiado la acción del gobierno y tanto en el caso de ellos como del PIPNIS, jamás se hicieron consultas y jamás se respetó a las naciones indígenas, sobre todo a la nación caracara. Ojalá, y al procurador se va a referir al tema, que algún rato estemos en una misión de conciliación que respete los requerimientos de la comunidad caracara. Muy buenas tardes a la señora presidenta. Señoras comisionadas de la CDH, señor secretario ejecutivo de la CDH, los representantes de las diferentes instancias de la OEA aquí presentes, a los solicitantes de esta audiencia, a los señores Huracás de la marca Aquila Aquila y a todos los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afro, y a todo el pueblo de Bolivia que sigue al vivo esta transmisión. Agradecer y felicitar al gobierno de Haití por la excelente organización del 175 periodo de sesiones temáticas de la CDH. En la presente audiencia, la intervención del Estado se referirá a la situación general de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afro, y posteriormente se adentrará en la situación particular de Caracara, Sura, Lupaca y otros pueblos indígenas que atravesan por la misma vulneración de sus derechos. Señores miembros de la Comisión, debemos preguntarnos por qué la nación caracara ha sufrido todos los abusos que se han descrito en esta audiencia, si la legislación boliviana tiene desarrollados muchos avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué la nación caracara y algunos pueblos indígenas en específico han sido excluidos de este progreso? La respuesta es sencilla, el indigenismo profesado por el régimen de Evo Morales era un indigenismo selectivo, basado en preferencias electorales, beneficiaba de manera desigual a naciones y pueblos indígenas que eran políticamente afines al gobierno. Es así que la problemática de los pueblos de la marca Quilaquila se origina por el desconocimiento de sus derechos por el régimen del expresidente Morales. Sin embargo, el actual gobierno de restauración democrática en conocimiento de la problemática suscitada con los pueblos indígenas solicitantes ingresó en el análisis de sus demandas, llegando a una conclusión determinante en el sentido de que no fueron los avances normativos en cuanto a la protección de sus derechos humanos y el saneamiento de las tierras los que supusieron el fracaso de este caso, sino que fueron las malas y perversas prácticas administrativas del régimen de Evo Morales, insensible y con un falso discurso indigenista que no supo atender conforme a derecho estas legítimas demandas. Procurador, perdón, si puede ir un poco más lento porque la interpretación no alcanza para la comisionada. Gracias, perfecto. Es ahora en democracia y luego de 14 años del régimen autoritario y reeleccionista que se puede visualizar la verdadera problemática que atravesaron las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro y cómo fueron frustrándose sus anhelos de titularización de tierras comunitarias de origen vulnerándose sus derechos. Muy buenas tardes representantes de las naciones y pueblos indígenas en especial del pueblo Caracara. Buenas tardes comisionados. Para continuar con la posición del Estado boliviano con respecto a esta solicitud de audiencia me voy a referir específicamente a las violaciones de derechos contra la nación Caracara. Gracias al acercamiento del gobierno constitucional de Bolivia se ha tenido un acercamiento precisamente con la nación Caracara y se han identificado las injusticias que ha sufrido esta nación en sus reclamos y demandas. Consideramos que la génesis de estos problemas se ubica en el proceso de saneamiento de sus tierras. Dicho procedimiento se inició en el año 2008 con un auto de admisión pero la resolución administrativa 00 quebrado 2013 de 16 de octubre denegó la aplicación de los artículos del artículo 1.2 del convenio 169 de la OIT exigiéndole la acreditación de la personalidad jurídica y desconociendo el derecho a la auto identificación. Es así que el pueblo Caracara interpuso la acción popular concedida por el tribunal de garantías pero denegada por el tribunal constitucional plurinacional que conoció en revisión dicha sentencia constitucional mediante la sentencia 242 quebrado 2014 aunque sugirió una acción de inconstitucionalidad en concreto contra los artículos 357 y 369 del decreto 29 21 45 acción que interpusieron y que permitió la declaración de inconstitucionalidad de tales artículos mediante la sentencia 242 2014 aplaudimos precisamente el éxito de esa acción sin embargo a pesar de que el proceso siguió en curso entre el 2015 y el 2016 el INRA aprobó diferentes resoluciones administrativas que finalmente declararon la nulidad del proceso de saneamiento en este sentido la nación cara cara atacó dichas resoluciones y agotó la vía administrativa para luego interponer otra acción popular que fue resuelta por el juez público civil y comercial octavo del departamento de Chukisaca concediendo la tutela sin embargo nuevamente el tribunal constitucional plurinacional la denegó aunque exhortó al INRA que en el marco de los procedimientos se efectivice el proceso de saneamiento esto constituye un resumen de las actuaciones procesales relevantes adelantadas por el pueblo cara cara y evidencia la omisión de la Defensoría del Pueblo quien desconoció en su rol constitucional la protección de los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos más atropellos e injusticias en contra de la nación cara cara a raíz de la negativa que existió por el anterior gobierno masista de sanear las tierras en modalidad de tierras comunitarias de origen y la parcialización por el saneamiento de tierras de manera individual a tercero se desataron una serie de protestas por parte del pueblo caracara quienes señalaron que la titulación individual amenazaba con terminar de destruir las formas de organización comunal y la propiedad colectiva de la tierra que es la base y sustento de su cultura prácticas y forma de organización colectiva destinadas a la producción agrícola según sus usos y costumbres esta actitud parcializada y arbitraria que tuvo el anterior gobierno con un falso discurso indigenista mediante el INRA ha provocado la reacción de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios ancestrales por lo que en su momento los servidores públicos del INRA que respondían a otros intereses iniciaron procesos penales los que se encuentran en estos momentos en plena fase de investigación asimismo las frustraciones en el intento del reconocimiento de sus tierras ancestrales y evidentes arbitrariedades cometidas por los funcionarios del INRA originó una marcha que duró 40 días desde sus comunidades en el departamento de Chuquisaca hasta llegar a la ciudad de La Paz en marzo de 2019 con pleno conocimiento del gobierno e instituciones de defensa de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo ante la llegada del pueblo cara a cara y sin ninguna clase de consideración por todo el procedimiento que por más de 10 años tuvieron que o estuvieron sometidos para sanear las tierras además de la distancia recorrida el ex ministro de gobierno Carlos Romero consideró ilegítimos los planteamientos de este sector y afirmó que se trataba de una marcha pagada e hipotecada por organizaciones no gubernamentales que estarían trastocando los derechos indígenas ante estas declaraciones del ex ministro de gobierno por demás irracionales insensibles y con todo el desconocimiento de la problemática que atravesaron y atraviesan los pueblos de la marca Aquilaquila y de todo el territorio boliviano el dirigente del pueblo Caracara respondió tiene que demostrar documentos si hay convenios o documentos con algún ONG seguro está acostumbrado a difamar y mellar la dignidad de otras marchas queremos que haya respeto de parte del gobierno pero esta marcha no es igual con nosotros vamos a seguir hasta lograr el pedido que tenemos ante el gobierno en esta línea gubernamental la defensoría del pueblo como ha mencionado incumpliendo su mandato constitucional no realizó gestión alguna para atender a este pueblo indígena que recorrió varios kilómetros solo para escuchar su legítimo reclamo dejándolos abandonados a su suerte y sin a quien acudir no tuvieron otro camino que regresar a sus comunidades totalmente decepcionado del gobierno que supuestamente lo representaba y velaba por ellos más aún decepcionado de la defensoría del pueblo pues no hubo pronunciamiento alguno a su favor cuáles son las demandas actuales del pueblo caracara ahora bien habida cuenta de los infructuosos intentos de sanamiento de la modalidad de territorios comunitarios indígenas de la marca Quilaquila las solicitudes concretas del pueblo de Caracara y estamos conscientes de ellas es o se han traducido en las siguientes las modificaciones de los artículos 52 y 54 de la ley marco de autonomías la modificación de la ley de deslindia jurisdiccional ley 073 con respecto al régimen competencial la reconstitución de sus territorios ancestrales para ello presentaron ante la asamblea legislativa plurinacional la propuesta de un proyecto ley de restitución de territorios ancestrales en esa línea el primero de julio del 2019 se realizó una solicitud por la nación indígena Caracara al ministerio de justicia y trampatrencia institucional en la cual solicitaron una reunión de coordinación y cooperación para tratar de la modificación de la ley de deslinde jurisdiccional sin embargo en aquel momento no se atendió la demanda ahora ante la inaperencia del gobierno anterior y una vez fuera ese gobierno del poder gubernamental el actual viceministerio de justicia indígena originario campesina perteneciente al gobierno actual en fecha 3 de febrero de 2020 solicitó al presidente de la comisión de justicia plural de la asamblea legislativa informar acerca de la propuesta de modificación por otro lado los pueblos indígenas Caracara Sura Lupaca y otros presentaron una nota en fecha 2 de diciembre de 2019 solicitando se programe una audiencia con la presidenta del estado plurinacional la misma que fue derivada a la unidad técnica de apoyo a la política pública social en donde se acordó canalizar sus diferentes demandas a las carteras de estado cabezas de sector posteriormente en sí el 5 de febrero de 2020 se recibió una nueva solicitud de audiencia con la presidenta del estado y precisamente se están analizando cada uno de esos planteamientos por los sectores de cabezas que corresponden es así que en fecha 27 de febrero de 2020 se sostuvo una reunión en la Procuraduría General del Estado con los dirigentes indígenas de la Nación Caracara Mario Chincha Curaca Mayor Sunilda Ricalde Mamá Curaca Claudio Centeno del Consejo de Justicia de la Nación Sura con el fin de conocer con mayor profundidad la problemática que hoy abordamos y sorprende pues en todo el tiempo que el gobierno del MAS estuvo en el poder estos temas fueron minimizados inclusive por instituciones de defensa en tal sentido el actual gobierno constitucional boliviano a diferencia del anterior gobierno de Evo Morales Ayma ha demostrado que tiene la plena disposición de escuchar y viabilizar una solución legal a las demandas no solo de las naciones Caracara Sura y Lupaca sino de todas y cada una de las naciones y pueblos indígenas del territorio boliviano rescatándose de la presente audiencia que se necesita una reforma profunda de la legislación agraria y medioambiental con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa respetando las formas de organización ancestral de los pueblos indígenas por último con respecto a los procesos judiciales iniciados contra los miembros de los pueblos indígenas el Estado boliviano se compromete a realizar un seguimiento de los mismos mediante las instituciones llamadas por ley con el fin de precautelar el debido proceso en cada uno de ellos y velar por su correcta resolución sin embargo debemos respetar también los principios de independencia judicial el Estado boliviano es consciente lamenta y condena las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el anterior gobierno masista contra los pueblos indígenas originarios campesinos muchas gracias muchas gracias felicitos por el tiempo porque en realidad fue justo voy a darle la palabra en primer lugar a la comisionada Flavia Piovesan ella es relatora de Bolivia así que en primer lugar le voy a dar a ella la palabra por si tiene preguntas muchas gracias presidenta empiezo por saludar los miembros de la nación cara a cara muchas gracias por todo el esfuerzo de estar acá y de compartir su capacidad de lucha por derechos por justicia con tanta resiliencia fuerza resistencia nuestra admiración y también saludar a representación del estado por todas las informaciones precisas claras consistentes yo hoy tendría dos preguntas con relación a las propuestas de reformas normativas porque aquí el estado planteó una visión crítica una mirada crítica que el marco normativo claro el marco normativo constitucional trae avances quizás la constitución más avanzada en reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de las naciones indígenas y originarias pero me gustaría conocer si hay proyectos de reformas sobre el tema de la participación política me llama la atención no lo sé las estatísticas siempre son un poco imprecisas pero yo pienso que los pueblos indígenas son 70% quizás de la población de Bolivia si hay una discusión sobre mecanismos propios de participación política porque los mecanismos tradicionales partidarios no necesariamente reflejan las peculiaridades de la identidad cultural de los pueblos indígenas entonces sería esta primera pregunta si hay propuestas de cambio del artículo 57 de la ley electoral exacto si hay propuestas en esa línea me encantaría conocer y no me quedó clara en realidad toda la disputa jurídica sobre el tema del convenio 169 de la OIT se había firma hubo esta controversia sobre el convenio Bolivia es parte del convenio 169 y además claro como parte compromisada con el sistema interamericano a todo el cuerpo interamericano sobre la temática aquí también planteada de la consulta previa libre e informada con relación a cualquier medida que afecte los territorios las terras de los pueblos indígenas muchas gracias le voy a dar ahora la palabra a la comisionada macaulie ella va a hablar en inglés por si quieren no sé no sé qué número es en español creo que el 2 2 el 2 es hello good afternoon inglés es cuatro está cuatro espanol dos los intérpretes pueden hablar los intérpretes para ver si están escuchando si ¿están todos bien? translators could you say something in spanish please los intérpretes no sé no sé Gracias. And the representatives of the state of Bolivia. I am very happy to be at this hearing as the rapporteur of women's rights. And also, I hold a rapporteurship against racial discrimination. And it is always extremely sad and concerning for the Commission to hear news of a nation divided and in conflict. And due to some members of the public who discriminate and voice their discrimination and act out their discrimination against certain sectors of the population. And I do understand your upsets and frustration as the largest percentage of the population of Bolivia. We do hope and we will watch out for what the state of Bolivia does to bring about peace. And to bring about respect for the human rights of the Karakara peoples and women especially. And to secure the security of the women and children and the male members of the nation. We will, as you know, monitor what is happening in Bolivia. And we hope that you will succeed in bringing peace and respect for their human rights. Thank you. 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 No me comprometo a qué. Primero hay que ver el informe. Usted, Soraya, habló de las medidas cautelares, de que la comisión solo toma medidas cautelares en términos individuales. Desconozco de qué medidas cautelares en el caso de Bolivia, pero la comisión sí ha decretado medidas cautelares a favor de pueblos indígenas, medidas cautelares teniendo en cuenta los pueblos indígenas como un ente colectivo. Entonces, sería importante poder saber bien de qué medidas estamos hablando, de qué medidas cautelares, porque me llama la atención, porque ya es una práctica de la comisión hace ya bastante tiempo, acoger medidas cautelares, no solo individuales, sino también colectivas, cuando se trata de pueblos indígenas. Entonces, por lo menos desde que yo estoy en la comisión, no he visto ninguna medida cautelares respecto de pueblos indígenas en Bolivia como ente colectivo. Entonces, sería importante poder tener más información sobre eso para poder revisar esa situación. Y lo mismo respecto del caso de que hablaron, también sería muy útil para nosotros poder tener más antecedentes del caso. En todo caso, el secretario, desde que ustedes pronunciaron el tema, le ha pedido a la gente de la secretaría que empiece a buscar. La idea era poder darles una respuesta ahora, pero yo por lo menos como relatora no recuerdo haber visto, pero sí le quiero decir que tenemos varias medidas cautelares, por ejemplo, en Colombia, que reconocen a los pueblos indígenas como sujetos colectivos y no individuales. Entonces, no es una práctica respecto a los pueblos indígenas solamente reconocerlo como un sujeto individual. Quería aclarar eso. Le voy a dar la palabra en primer lugar a ustedes nuevamente. Les voy a dar cinco minutos porque luego tenemos otra audiencia, entonces, lamentablemente, tenemos que despejar la sala. Y cinco minutos para ustedes y cinco minutos para el Estado. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Señora, la comisión… Tenemos una medida cautelar, si no me equivoco, es la 1436, pero también tenemos dos medidas cautelar solicitadas a uno de la Nación Suras y otro a la de la Nación Lupacas, que está en trámite, pero ya viene este desde el año 2019, con la sesión que han llevado en Sucre, Bolivia, desde ahí viene la solicitud. No tenemos ningún informe que al Estado han pedido, si no me equivoco, al informe que tiene que haber el Estado boliviano, eso, ¿no? En la medida cautelar del pueblo indígena marca Quilaquila. Es la que se solicitó el año 2018, con la petición del caso, igual que está en tratamiento. Lo que quiero enfatizar también para ustedes es, nosotros como Nación Caracara y otras naciones, pueblos indígenas, no estamos viniendo aquí a defender ninguno, ninguna autoridad del Estado, tanto en transición y tanto al anterior gobierno, porque nosotros no negociamos derechos como Nación Caracara, sino exigimos el cumplimiento de los derechos de la Constitución, la aplicación de forma directa, como dice nuestra Constitución en el artículo 109. Todos nuestros derechos gozan para la aplicabilidad y su protección. No necesita ninguna ley, ningún decreto, nada, sino queremos que se efectivicen eso claramente. Por otro lado, queremos decir al Estado boliviano actual en ejercicio, en transición, hemos mandado desde el 2019, en diciembre, las cartas, pero hasta la fecha no nos hemos reunido con la presidencia actual. Ahí están las cartas, hasta febrero de este año, y este último también hemos mandado. Solamente ha habido acercamientos, sí, pero no por este tema de la vulneración de los derechos, sino por otros temas que tenemos un caso en Colombia, el caso Galeón-San José, sí, ahí nos reunimos con la Cancillería, pero no por temas de fondo que ya se han hecho conocer. Otro que queremos decir también, el órgano legislativo, queremos que reflexione el órgano ejecutivo, el órgano electoral y el órgano judicial. Son quienes, en este proceso de los 10 años, son las autoridades entonces los que han vulnerado los derechos del Estado. Así, claro, por ese caso hemos tenido este caso que ustedes le estamos mencionando. Hay una sentencia que ha ganado este pueblo indígena al Estado boliviano para que se cumpla la autodeterminación, que no haya formalismos. Esta sentencia es la 006-2016. Esta sentencia no cumple ninguno de los órganos del Estado hasta el momento, ni el INSA es el que nos pide en personalidades jurídicas, peso que hemos ganado. Y asimismo el órgano electoral nos pide personalidad jurídica para ejercer el derecho de la representación directa, actualmente el órgano electoral. Y asimismo la Asamblea Plurinacional no modifica estas leyes que estamos mencionando, como la ley del régimen electoral, la ley del órgano judicial, el tema tribunal constitucional, y asimismo hemos pedido la modificación de la ley de Deslinde, quien atenta directamente en contra de la Constitución la igualdad de jerarquía. Entonces, para culminar, para terminar, también voy a decirles, nosotros tenemos una demanda ganada a España en el año 1583, que reconoce a nuestra nación Karakara y otras naciones sobre su dominio ancestral de estos pueblos. Y no es justo ahora un Estado de Derecho, Estado Plurinacional de Bolivia, que no garanticen y protejan nuestros derechos de estas naciones, pueblos indígenas. Yo solicitaría al Estado boliviano que también haga seguimiento desde sus órganos para que haya transparencia en los procesos que nos está haciendo. El mismo INRA en Bolivia está demandando actualmente más de 25 autoridades de nuestra nación Karakara. Ahora, el órgano, el Ministerio de Gobierno demanda a autoridades indígenas de la nación Lupacas, están en cárcel ahorita, siete meses. Hoy día, en este momento, está su audiencia de medidas de… hemos pedido las medidas sustitutivas, que él se defiende en libertad, pero el anterior Ministro de Gobierno las les ha demandado, hay fuerte atropello. En la nación Lupaca tengo el caso del Tata Claudio Centeno Quito, él ha sido, como diría, tomado por organizaciones sociales por exigir su derecho a su territorio. Entonces, esos casos yo concretizaría, pero no me voy a enfatizar, no nos vamos a cansar de exigir tanto al Estado boliviano y a la Comisión Interamericana que velen los derechos colectivos, y no solamente de personas como nosotros, pese que nos han perseguido a nosotros en Bolivia. Como mujer indígena, ex curaca que representa a las mujeres de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia, me siento muy triste el haber escuchado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tanto al Estado boliviano, donde realmente no nos da una luz clara. Nuestra esperanza era de que hoy estaríamos escuchando, de que todo este derecho que se está exponiendo, haya un compromiso de cumplirlas. Porque para eso hemos venido, para conseguir que este derecho que sea vulnerado al Estado boliviano, retornando, se repare nuevamente, se cumpla el mandato constitucional. Nosotros como naciones, pueblos indígenas, como mujeres, quiero que queden bien claros, a nosotros no nos interesa quién esté gobernando y el poder. Cualquier color partido que esté gobernando, siempre le vamos a exigir el cumplimiento del mandato constitucional, porque nuestros principios es eso. Como naciones, pueblos indígenas, nunca vamos a ser parte de ningún color político. Eso ha sido nuestro pecado de nosotros, de que no nos hayamos sido parte de ningún color partido político, porque de esa forma nos ha querido ahogar, hacernos desaparecer, porque nos han visto como sus enemigos. Por eso quiero que quede bien claro, retornando de aquí, seguiremos luchando. Convocaremos a una marcha nacional, a que todos los demandas que están en cuarto intermedio en el órgano legislativo, y se cumpla eso. Solamente estamos en cuarto intermedio porque ya tenemos que salir, por este motivo de que nos ha aceptado aquí, hemos suspendido. Pero con la respuesta que me estoy yendo, de que no hay ninguna garantía, tanto de la Comisión Interamericana y tanto del Estado Boliviano, no hay un compromiso claro de que se van a reparar estos derechos que se han vulnerado, pues ¿qué nos queda? Seguir luchando de pie, hasta donde realmente consigamos el respeto de nuestros derechos colectivos ancestrales, que estamos vivos. Porque nos sentimos realmente arrinconados de todo lado. Las organizaciones sociales afines a los partidos políticos vienen también a nuestra contra. Entonces, ¿a quién tenemos que recurrir para que nuestros derechos de las naciones, pueblos indígenas, hagan respetar? Queremos que eso quede bien claro, porque nosotros estamos en representación de miles de los pueblos indígenas, mujeres, niños en nuestro país, que somos preexistentes. No estamos en contra de nadie, queremos que nos entienda, tanto la Comisión Interamericana y las autoridades del Estado Boliviano. El único que pedimos es el marco de respeto, se cumple el mandato constitucional, los convenios internacionales, las declaraciones. Si eso es delito, pues para nosotros no, estamos pidiendo el marco de respeto, podamos avanzar e inmaterializar este derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra al Estado. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes. Respecto a la pregunta que nos hacía la comisionada Flavia, hoy estamos en proceso de construir una agenda legislativa junto a las diferentes bancadas que se encuentran en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, en esta elección el régimen electoral ha sufrido una modificación parcial, no permanente, de muchos de los ámbitos de aplicación, por la particularidad de la elección al respecto. Es la primera vez desde que hay el régimen electoral que las circuncripciones especiales se las ha abierto para que los pueblos indígenas puedan participar sin el respaldo o sin el patrocinio de un partido político. Existen hoy siete candidatos indígenas por primera vez en este último periodo del régimen electoral en la cual se han presentado sin partido. O sea, ya se ha hecho un cambio y seguramente esta modificación que se ha hecho será parte de la modificación que se hará al régimen electoral más adelante. Nosotros queremos desde aquí comprometer que la Presidenta Constitucional de Bolivia va a recibir al pueblo o a la Nación cara a cara en Palacio Quemado para que se pueda iniciar una conversación respecto a las demandas que ellos hoy plantean. En cuanto a los perseguidos políticos que han mencionado desde el Ministerio de Justicia nos comprometemos a asistir a las personas que se encuentren en esta condición desde la Defensoría Pública que tenemos y también desde los servicios integrales legales que tenemos. Nosotros, luego de la audiencia, les voy a pedir sus contactos para que podamos hacer un acercamiento y desde el lunes nosotros podemos estar asistiendo a estas personas que han sido perseguidas políticas y más aún si se encuentran detenidas. Con respecto a la consulta previa hay que indicar que este derecho tan importante reconocido en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT ha sido constitucionalizado. De hecho, transversalmente la Constitución Política del Estado es una Constitución indigenista que recoge en el artículo 30 básicamente los derechos de los pueblos indígenas. En el numeral 15 está reconocido el derecho a la consulta previa. A pesar de que no existe una ley especial que regule el alcance de esta consulta es mandato constitucional y debe ser aplicada y obligatoriamente cumplida. Además hay que indicar que la Constitución no solamente prevé derechos, sino también garantías. Y sabemos que han utilizado reiteradamente la garantía de la acción popular, una garantía idónea para proteger derechos colectivos. Estamos conscientes de todo ello y obviamente la Procuraduría General del Estado acompañará las acciones correspondientes para que se les reconozca el derecho a la consulta previa. Ahora bien, con respecto a la solicitud que comentan de medida cautelar, debemos nosotros suponer, porque nunca fue trasladada al Estado boliviano, que se refiere al peligro de extinción del pueblo indígena por las atrocidades y violaciones a los derechos humanos, lo que precisamente respalda la postura del Estado boliviano del tratamiento de doble estándar que ha dado la Comisión Interamericana a las medidas cautelares. Algunas, inclusive después de la asunción del Gobierno Constitucional actual, se nos han trasladado en menos de un mes y han sido concedidas en menos de un mes. Sin embargo, la medida cautelar que según ustedes han presentado, hasta el momento no ha sido trasladada. Entonces, evidenciamos precisamente ese tratamiento discriminatorio y que realmente nos preocupa. Con relación a los procedimientos judiciales, bueno, ya se refirió el doctor Coimbra, ministro de Justicia, sin embargo, tomemos en cuenta que las autoridades están siendo cambiadas. Por ejemplo, el día de ayer ha asumido, disculpen, el día de ayer ha asumido el nuevo director nacional del INRA, Manuel Alejandro Machicao. El Estado boliviano emprenderá las acciones correspondientes ante las autoridades respectivas para que, respetando los procedimientos, tomen en cuenta y atiendan las necesidades de ustedes con un enfoque diferenciado, pero también respetando las garantías del debido proceso y la institucionalidad del Estado boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar por finalizada la audiencia, yo quisiera, bueno, reiterar en primer lugar el agradecimiento que hayan venido hasta acá y también al Estado. Quiero reiterar también la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el compromiso de la Comisión en materia de derechos humanos en todos los países de la región, independientemente del gobierno de turno, así como ustedes han señalado que ustedes son naciones y pueblos indígenas que quieren su autonomía, independientemente del gobierno de turno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un mandato, tiene tratados internacionales y tiene un mandato independientemente del gobierno de que se trate y en ese sentido quiero reiterar ese compromiso. La señora dice que se va con pena porque no obtuvo lo que quería. El objetivo aquí de la audiencia es poder escuchar por un lado la sociedad civil sus planteamientos y escuchar al Estado respecto a los planteamientos. A mí me parece que ha sido una buena audiencia. En primer lugar, ustedes han señalado que traen un documento a la Comisión. Yo he manifestado mi compromiso desde la Relatoría de poder leer ese documento. No me puedo comprometer a nada porque no sé lo que dice el documento. Por lo tanto, obviamente tenemos que leer el documento y a partir de eso ver qué medidas podemos tomar. Vamos a hacer seguimiento a los casos específicos que ustedes han planteado y por otro lado hemos escuchado aparte del Estado un compromiso de acoger varios de los puntos que ustedes han planteado. Por lo tanto, yo creo que usted debía seguirse contenta. Entiendo que ha sido una lucha mucho tiempo y me imagino que toda su vida usted ha luchado y probablemente va a tener que seguir luchando. Pero le quiero explicar que las audiencias funcionan un poco así. Uno no viene a una cosa específica. No nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Ir y decirle al Estado cambie mañana tal ley, cambie pasado mañana tal ley. El objetivo acá es establecer un diálogo y ir estableciendo ciertos compromisos. Yo creo que eso aquí sí se ha logrado. Y por otro lado, nosotros hemos conversado con el gobierno de transición y existe un compromiso de que vaya al pleno la comisión. Somos siete comisionados en total. Que vaya a Bolivia en agosto. Y ese va a ser un momento muy importante para que todos estos temas que ustedes han planteado ahora en 15 minutos, nosotros podamos revisarlo con mucho más detalle y a partir de eso estudiarlo y a partir de eso hacer un informe mucho más completo donde la comunidad internacional finalmente pueda saber realmente lo que ha sucedido en los últimos años en Bolivia. Por lo tanto, este es un primer paso solamente y espero que la podamos volver a ver acá en otra oportunidad también. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias al Estado. Gracias.